En las instalaciones del Teatro Ignacio García Tellez, autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, en Guanajuato, encabezaron la ceremonia de reconocimiento a la Atención de Calidad de Enfermería de Base y Confianza 2023, enmarcada en el Día Internacional de la Enfermería, para realizar el trabajo destacado del personal de esta categoría que labora en las unidades y hospitales institucionales del Estado. Durante la ceremonia, trascendió que 5.656 enfermeros laboran actualmente en el IMSS, Guanajuato, al servicio del derecho habiente, con diversas acciones preventivas y correctivas encaminadas a mejorar la calidad de vida de los pacientes que acuden al instituto. El representante del IMSS en Guanajuato, el doctor Marco Antonio Hernández Carrillo, indicó que los enfermeros para el instituto son una de las principales categorías de la atención médica, ya que intervienen en las más de 19.000 consultas médicas diarias que se otorga en Guanajuato, además de cirugías, atenciones en servicios de urgencias y áreas de hospitalización para el beneficio de la población derechohabiente. Agregó que las autoridades institucionales reconocen el desempeño y calidad con la que el personal de enfermería desarrolla sus funciones en el servicio público. Las autoridades también señalaron que la función de esta área vital en el sistema de salud es proporcionar cuidados, así como participar activamente en la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud de quienes requieren los diferentes tipos de atención que brinda el Seguro Social. El personal de enfermería en Guanajuato labora en diferentes áreas administrativas, operativas, en 44 unidades de medicina familiar, los 11 hospitales de zona y subzona, la unidad médica de atención ambulatoria, el hospital general regional y las dos unidades médicas de alta especialidad, así como en el servicio de guarderías ordinarias. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, Carla Pérez.